...dentro de lo que tiene que ver con la facturación, rebajas en la factura que van a alcanzar a un número importante de familias mendocinas. Por supuesto, un tema que lo veníamos planteando y lo que ha pasado luego de la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional. Rebajas de hasta 50%, ¿cómo tenés que hacer para consultarlo? Bueno, ingresar a www.enargas.gov.ar. Enargas habilitó en su página web un apartado especial con detalles de los beneficios de la ley que otorga descuentos de entre un 30 y un 50% de la factura de gas natural en toda Mendoza. Un beneficio que alcanza a 413.280 hogares, entidades de bien público, pequeñas y medianas empresas y comercios de la provincia. Una norma aprobada por el Congreso que amplía el régimen de zonas frías que contempla tarifas bonificadas para mayor acceso a la calefacción de hogares, comercios y empresas. Y esto implica que va a disminuir el valor del consumo del gas de usuarios residenciales de la provincia al ser considerada justamente zona fría. Este beneficio que te está contando Noelia va a representar un descuento del 30% o bien del 50% dependiendo de la condición de vulnerabilidad económica de cada usuario. Es un beneficio progresivo para hogares, entidades de bien público, pequeñas y medianas empresas y comercios según los criterios a definir. En los hogares de menores ingresos, beneficiarios de planes sociales, jubilados, jubiladas, monotributistas, sociales, entre otros, hogares donde residan electrodependientes, entidades de bien público, pequeñas y medianas empresas y comercios, se va a aplicar una reducción del 50% en el cuadro tarifario. Conservarán también el descuento del 50% de los usuarios del sur de la provincia de Malargue. El resto de los hogares con tarifa diferencial incorporados van a percibir un descuento del 30% en la factura. El departamento con mayor cantidad de hogares que van a tener descuento es Guaymallén con 73.202 usuarios, seguidos por Gode Cruz con 59.700 y la ciudad de Mendoza con 47.975. En el caso del departamento de las Heras estamos hablando de 42.706 usuarios beneficiados. ¿Cómo tenés que hacer? Si querés consultar para ver si vos llegás justamente al beneficio, bueno, entrará en argaz.gov.ar. Tenemos que decir que llegan a 351.389 los usuarios mendocinos que van a tener un descuento del 30% y a 55.191 aquellos que van a tener un descuento del 50%. 13.33 minutos, casi 15 grados.